Hola mis nenes lindos, vamos, vamos, hola mi brunito, mire eso, ay mire mis gordos, vamos, 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 que mami cantante hermoso, vamos chicos, sombrita, vamos, vamos a comer, hola mis gorditos, hola mis gordos lindos, ya mi amor lindo, ya mi bebé Mira, ya les traigo aquí su tremendo menú, ¿y cómo han estado mis chiquitinos? Hola mis chiquiticos lindos, hola mis gorditos, hola mis gorditos lindos, hola mis papitos, ya llegué otra vez Ay mis cantantes divinos ¿Qué más mis niños? Bueno, vamos a comer, ya nos saludamos Ay divinos, vean los cantantes Esta sombrita, Gigi, Jojo, JJ, Juju Y está Bruno, y está aquí Tommy Vamos a comer, ya nos saludamos Vamos a comer, ya nos saludamos Vamos a comer, ya nos saludamos Gracias.